Tengo 19 años y desde los 2 años que tengo diabetes. Yo soy enfermo diabético y tuve un problema en el pie, en la planta del pie. Se presume que alguna piedrita me hizo una perforación en la planta, me hizo otra cirugía. Me controló la infección, la inflamación. En este momento llevamos 3 meses de curaciones. Mis medidas de la glucosa, de triglicéridos, del colesterol, cómo han dado en mi cuerpo sobre la diabetes. Se trata de una resistencia, de enfrentarse todos los días a una enfermedad incurable con la que se convive día y noche los 365 días del año. La diabetes, una enfermedad que requiere de la vigilancia de endocrinólogos, cardiólogos, internistas y psicólogos. Oaxaca ocupa un lugar destacado en cuanto a la prevalencia de diabetes en México. Se encuentra entre los que presentan altas tasas de diabetes tipo 2, especialmente en áreas rurales y en poblaciones indígenas. El estado se mantiene entre las 10 entidades del país con la mayor mortalidad por esta enfermedad. Los factores de riesgo son la obesidad, sobrepeso y la insuficiencia en actividad física. Además, representa la segunda causa de muerte en la mayor parte del país después de las enfermedades del corazón. Ha generado el deceso de cuando menos 4.526 personas en el 2022, de las cuales 2.116 son hombres y 2.410 mujeres. Ocupa el noveno lugar de los estados con el mayor número de muertes solo después del Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México. En este 2023 se observó un incremento en los casos nuevos de diabetes mellitus durante el embarazo, pero también hay un resto de pacientes que no le dan seguimiento a la enfermedad. A la par del aumento de decesos y nuevos casos, los precios en medicamentos para el control de esta enfermedad también mostraron un incremento al año, según los registros del Índice de Precios del Consumidor. El mayor aumento se registró en 2023 con un 15% de la primera quincena y hasta octubre de este año, donde es evidente que los programas sociales no alcanzan para cubrir estos costos, menos aún cuando se trata de cirugías u otros daños. Meganoticias, con Ibaigurria.